Una casa en Miravalles de Pérez Celedón era utilizada para construir artefactos explosivos, según los detalles brindados por el director del Organismo de Investigación Judicial. Todo esto tras los allanamientos de este martes, donde se detuvo a un grupo que estaría vinculado a explosiones que se dieron en el país entre junio y julio de este año. Los tres detenidos en la zona sur son familiares. De estos detenidos hay tres que son primos hermanos y que son de la zona de Pérez Celedón, que son Toby Rafael Borbón, Luis Diego Navarro y Jerry Humberto Calderón. En la casa de este sujeto Jerry, de acuerdo con la investigación que se había efectuado, era el lugar donde se producían las bombas o los aparatos explosivos, tanto así que el 14 de septiembre, cuando se hace la detención de este sujeto, previamente Toby había visitado su vivienda y de acuerdo con la actividad de vigilancia que habíamos realizado, pues es sumamente probable que de ahí se hubieran obtenido los aparatos explosivos, que como les señalaban, estaban predispuestos y predeterminados para utilizarse en un evento patriótico que se iba a desarrollar el 15 de septiembre. Estos tres primos hermanos fueron detenidos en tres puntos distintos durante los trabajos realizados muy temprano por las autoridades judiciales este martes. Toby Borbón Navarro, que es el sujeto a quien se detiene en el autobús y que portaba los dos aparatos pirotécnicos, a él se le allana en Palmar Norte, Luis Diego Navarro Naranjo, a él se le allana en Río Claro de Golfito, a Jerry Humberto Calderón Navarro se le hace el allanamiento Miravalles de Pérez Celedón, en este lugar es donde se localiza una cantidad importante de pólvora negra y nitrato de potasio. En la vivienda en Miravalles de Pérez Celedón encontraron materiales que estarían asociados a la fabricación de estos artefactos. En la vivienda de Jerry Humberto Calderón Navarro, alias Jerry, se localizó pólvora negra y se localizó nitrato de potasio, que son los materiales que se utilizan para efectos de generar más potencia en los aparatos de explosión a los cuales ya les hice referencia. Estas investigaciones comenzaron a finales de junio y en el organismo de investigación judicial detallaron que hay pruebas de comunicaciones entre los de la zona sur con al menos otro de los sospechosos. Recuerden que nosotros empezamos a investigar este hecho el 28 de junio. Es a partir de ese momento que nosotros hacemos investigaciones que probablemente se extiendan hacia atrás un poco, pero que nos impiden determinar cómo se conocen. Hay tres de ellos que son familias, son de la zona de Pérez Celedón, el sujeto de apellido Sandoval, conocido como Macuá, es amigo de ellos, participan en actividades sociales con ellos y lo que hemos establecido es que se conocían por medio de redes sociales. Este caso quedó bajo investigación y a la espera de conocer las medidas cautelares que caerán sobre estas personas.